Bueno, hola suscriptores, les voy a mostrar el efecto del sintetizador de la core Si se fijan ahí dice Astronom, y es Astronomía de Tony Higi Y vamos a comenzar por el sintetizador El sintetizador debe estar en sensor 4.8, ATAC, debe regularse por el pedal de expresión Si se fijan, y para eso debemos apretar expresión control durante 3 segundos aproximadamente Luego, vemos la octava, debe estar en 0B Port Amp en 1.7 y Mix en 8.0 Ahora el Drive Amp da lo mismo al que tengan puesto, pero utilizarlo en volumen 0 Es así de simple El Delay es Analog Delay En Time 323 Feedback 1.7 Down 10.0 Mix 3.6 Y nos soltamos a la Reverf Utilizamos la Plate Reverf Plate Bueno, esa fue otra cosa Vamos a utilizar otro banco En este caso estábamos configurando este, pero Ahora vamos a copiar este mismo efecto acá Con la diferencia de La octava Y que el ataque ya no se regula por el pedal de expresión Sino que lo dejamos en 0.6 La octava en menos 1B Y la modulación Utilizamos el Flangers En Depth 3.4 Speed 0.38 Y el manual lo dejamos Apretamos el expresión control durante 3 segundos para que se regule por el pedal de expresión Ok Y en Resonancia En 1.4 Mix en 5.2 Y la misma Reverf Y el Delay no lo utilizamos en este efecto Ahora voy a mostrarles que tal suena esto Ya, este es el primer efecto que les mostré El esencial de la configuración Bueno, al cargar el pedal de expresión El sonido del efecto es como más pegado Por el ataque Y al disminuir el ataque O sea, al subir el pedal de expresión Se corta Y Bueno, eso Ahí ustedes tienen que Más o menos por Cachatía, como se dice en buen chileno Ir activando o desactivando los controles que crean pertinentes Yo, por ejemplo, lo ocupo con el control activo El control es el Delay Y con el pedal de expresión hacia abajo Por ejemplo Eso Es el primer efecto Y en la parte como De la segunda Como estrofe Segunda parte De la canción Hace un efecto como Y para eso Ustedes mueven el pedal Hacia abajo Es como Se fijan Para que haga el efecto del flanger Y como que ese sonido Que envuelva Y como es una octava más abajo Va a sonar así Y bueno, eso Ese sería el efecto de sintetizador Cualquier cosa Duda, pregunta Laguna mental Consulten Yo respondo a la brevedad Y Muchas gracias Espero que les haya servido Y les sea de mucha utilidad Y ya estábamos a la brevedad Y ya estábamos a la brevedad Y ya estábamos a la brevedad Y ya estábamos a la brevedad